Buen día padres y estudiantes de la Institución Técnica Empresarial Llano Lindo. Mi nombre es Germán Alberto Rodríguez, soy licenciado en Ciencias Sociales y director de grado de séptimo B. A continuación hablaremos un poco sobre las faltas graves tipo 3. En el acuerdo de convivencia están estipuladas como aquellas situaciones que constituyen delitos en contra de la libertad, la integridad y la formación sexual de todos los integrantes de la comunidad. Para tener en cuenta este tipo de faltas graves vamos a mencionar unas cuantas que aparecen en el acuerdo de convivencia. Una de ellas, las sustancias psicoactivas. La segunda, el porte de armas, ya sea cortopunzantes, de fuego, en fin. Otra falta grave es la suplantación de los padres de familia o de cualquier acudiente o responsable del estudiante. Tenemos otra falta grave como la generación de pandillas o de grupos que atenten contra la seguridad de integrantes de la institución. Otra falta grave es el abuso, ya sea sexual, físico, psicológico, entre otros. Y cualquier tipo de acción de riesgo que genere un peligro inminente para cualquier integrante de la comunidad educativa.